hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le dé la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen cheque en la lista de reproducción le den click al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosura les traigo lo que viene siendo un vídeo súper súper cortito de donde les comparto pues estos nuevos tonos de esmaltes que salieron en lo que es la campaña número 11 del catálogo de fuller y me refiero a lo que viene siendo pues en esta campaña miren hermosuras la campaña número 11 en donde salió este nuevo neutralizador de olores azul fresh pues salió a esta nueva colección de la neon lovers así que les voy a compartir lo que viene siendo pues estos tonos de esta colección que son seis tonos y son de colores brillantes así como lo escuchan son colores intensos hay como nos dice neones y aquí en lo que viene siendo el catálogo nos mencionaba que los colores eran aproximados o sea los tonos eran aproximados y salieron en un costo de 27 pesos cada uno de ellos contienen 8 mililitros y al igual que todos los esmaltes de esta colección de color fun tienen en su mismo diseñito de envase de vidrio con las letras hay de cfc y f y lo que viene siendo pues el nombre color fun y también lo que es el diseño y el tamaño de el pincel es igual no varía nada de hecho también estos esmaltes que como les menciono son seis tonos también venían dentro de su cajita ya clásica de estos con de estos esmaltes de color fun donde pues vienen así dentro y por un costado trae el tono del nombre del esmalte contienen 8 mililitros venían dentro no trae aquí algún orificio lo que viene siendo el esmalte y como les digo por un costado trae el el nombre del tono del esmalte ya que en sí el envase viene así como lo pueden apreciar igual a todos los de las colecciones y pues vamos a comenzar con los esmaltes hermosuras de lo que viene siendo los consecutivos con que iniciaba esta colección que es el 441 que es el tono orange que este colorcito pues es un naranja intenso como nos menciona es un color neón y miren ahí se ve la diferencia que en pantalla se ve como un color amarillito pero es un color naranjoso un tipo color mango petacón así hermosura la verdad es que el color está mega mega hermoso es el tono 441 y en lo que viene siendo pues la uñita así es como luce miren un color intenso bastante hermoso pues si en esa tonalidad de color neón yo estuve aplicando dos capas para que así fuera el resultado final ya que con una pues si quedaba muy ligero el color pero pues también pudieran intentarlo con una sola capa pero pues yo quería así que se viera más vibrante más intenso y pues este fue el resultado si tardan en secarse por ahí como unos 5 hasta 10 minutos dependiendo también el clima pero si podemos utilizar también nuestra lamparita si es que la tenemos y pues la verdad es que me gustó mucho mucho este tono color naranja la verdad es que todos los colores me gustan y después tenemos el 442 que es el tono por clic o por clic que se ve el color morado y este lo tenemos así miren qué belleza de color wow súper intenso para todas las fanáticas y que aman este color morado la verdad es que está mega hermoso miren ahí vamos con esta colección que están súper hermosos el color color orange naranja el por clic que es el color morado y después tenemos el hielo que es el color amarillo que es el consecutivo 443 y al igual miren qué amarillo tan intenso wow está mega hermoso igual que todos los tonos y así está pues lo que viene siendo el resultado final de esta uña miren les voy a compartir la diferencia con el naranja que sí pues es más que obvia ahí está y lo que viene siendo pues el color morado ahí van esos tres tonos y después tenemos con el consecutivo 444 el tono denim que el tono denim que sería este azul hermosuras este azulito que prácticamente es el que yo también traigo en las uñas solamente que él este me aplique una capita ahí está pero en lo que lleven diciendo su resultado final de dos capas así es como luce bastante intenso super vibrante y al igual que todos los esmaltes pues tardan lo mismo en secarse todos vienen con su mismo tipo de consistencia y pues este sería el tono después tenemos el tono blue que es uno azul más intenso este es un color más eléctrico miren este se me figura mucho al tono este mor azul pero pues ya en su secado es un poquito más intenso tiene un subtono medio violeta pero miren déjenles comparto la diferencia con el morado que pues es más que obvio bastante diferente y lo que viene siendo pues el denim ahí están los azules intensos que es el color blue y pues este otro que es un poquito más ligero que vendría siendo el tono ten y ya para terminar con el colorcito limón o limón que es el color verde que éste se me figura mucho hermosuras a uno que éste descontinuaron que era el color verde manzana que tenía aromita no sé si lo llegaron a este adquirir yo si adquirí toda esa colección pero tristemente me la acabé creyendo que iban a estar vigentes por siempre igual que desaparecieron hay el color uva era también de mis favoritos pero pues solo quedaron en mis recuerdos como dicen las memes hermosuras y pues este el color limón viene siendo este verde que miren tiene ese tono verde manzana es que me encanta también y ahí está en cuanto a la consistencia el pincel como les mencionó todos vienen de igual manera tiene una excelente caída el pincel si viene gordito tiene de buen tamaño de buen grosor ninguno me salió defectuoso porque hay algunos que tienen que tienen los pelitos del pincel así como que maltratados ochuecos y estos no y miren tiene una excelente caída hay que tener cuidados hay que tomar poquito contenido porque si no pues si se nos puede llegar a escurrir o hacer lo que viene siendo un desastre en la hora de la de la agarramos simplemente pues limpiamos un poquito así y tomamos y empezamos a pintar nuestras uñitas y pues así hermosuras estos son los seis tonos de esta nueva colección neón lovers que vienen siendo pues el color orange tenemos el tono purple y que es el color moradito tenemos el tono yellow después tendremos el tono denim que es este azul clarito y tenemos el tono blue que este es este azul intenso y por último pues el verde manzana ahí están hermosuras estos bellísimos seis tonos a los pueden apreciar miren qué preciosidad de colores déjenme saber en los comentarios cuál es su favorito y en cuanto a su h se los vuelvo a mostrar es el tono este naranja vamos a decirlo en español verdad el tono morado el tono amarillo y después tenemos el tono denim que es este azul que traigo yo como les dije en mis uñas y el tono blue y por último el tono lemon que miren qué bonitos colores déjenme saber en los comentarios si les gustaron qué tal les parecieron esperemos que esta colección crezca porque nos falta el color rosa nos faltó el color rosa neón hermosuras como ven sí sí se nos faltó color rosa neón y pues ahora hacemos horas me despido les mando un fuerte abrazo de sus bendiciones se me cuidan pero no olviden pasar a la cajita de información checar los links de los vídeos que les estaré compartiendo y de igual manera pues si no se han suscrito los invito a que lo hagan es totalmente gratis no les va a costar absolutamente nada y compartan en los comentarios si compraron alguno de estos esmaltes cuál fue su color favorito y ahora sí me despido se me cuidan bye bye y